En ocasión de conmemorarse el aniversario 82 de la inauguración oficial de la radioemisora CMKL, abrió sus puertas en la sede del Consejo de Patrimonio en Granma, una exposición fotográfica contentiva de alrededor de una veintena de piezas. La propuesta es el resultado de la integración institucional. En ella colaboraron entidades diversas como el Archivo Histórico de Bayamo, la UNEAD en el territorio, especialistas en temas patrimoniales y trabajadores del sistema radial en la provincia. Hablando desde la cuna de la nacionalidad cubana, su emisora de siempre. Aquí objetos instantáneas de personalidades imprescindibles para el desarrollo y surgimiento de la radio en Granma y frases popularizadas a través del éter por quienes hicieron realidad la magia de un medio arraigado en el gusto de las mayorías, se entrelazan para ofrecernos esta expo que consigue mover sensibilidades. En la inauguración de la muestra, el director de la radio en Granma, Luis Otero Naranjo, entregó a la directora provincial de Patrimonio Cultural, Rosa María Rodríguez García, un donativo con el patrimonio sonoro de la radio en Bayamo. Al decir de Jean Almaguer en sus palabras al catálogo, Somos Radio es el homenaje de la actual generación de radialistas, a quienes dieron vida en la ciudad a una estación comunicativa que ha hecho y hace soñar. Exponer ante todos, escribió, un instante de sonido hecho luz y sombras. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.